Este mes en VIP, todo el talento y la energía de... Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy Pipe Peláez y quiero invitarlos a que vean el programa VIP. Pipe Peláez, el compositor, es mi esencia, es donde creo que tengo más fortaleza, es lo que más disfruto. Media hora de entrevista y videos. No te pierdas este VIP de colección. Este mes en HTV, se pone bueno.